Hola, sean muy bienvenidos a Leer por Leer, un programa sobre libros en plena época de las series. En la presente edición vamos a referirnos a ese caos ideológico que parece caracterizar al occidente contemporáneo, donde esas ideologías que ni siquiera existían hace un puñado de décadas gozan hoy de una salud vigorosa. Para hacerlo nos acompaña el filósofo y profesor José Ramón Aillón, autor del lúcido ensayo El mundo de las ideologías, publicado por Biblioteca Homo Legens. José Ramón Aillón Buenas tardes y muchas gracias Julio. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo surge la idea de escribir un ensayo como este, que toca un tema tan tradicional o tan típico como el de las ideologías, con un enfoque tan innovador? Yo suelo preguntar a mis alumnos en la universidad, ¿ustedes entienden el mundo en el que viven? Y la primera vez ante mi sorpresa casi todos dijeron no. Si hago esa misma pregunta a sus padres o a sus abuelos, a esas generaciones, normalmente no me dicen, no, me dicen, esto no hay quien lo entienda. ¿Por qué tanta gente, y además tanta gente despierta que están en años de estudio en la universidad, tanta gente dice que no entienden este mundo donde vivimos? En parte es porque el mundo se podría comparar a un terreno de juego en el que en lugar de dos equipos que juegan a un deporte concreto con unas leyes conocidas, lo que hay es multitud de equipos sin reglas fijas y que van cada uno a lo suyo. Lo suyo significa hacerse con el poder, poder político, poder económico, poder cultural. Esos equipos, cuando yo les digo esto en clase, rápidamente mis alumnos traducen, son las ideologías, ¿verdad? Otra cosa es que tú les preguntes, ¿saben ustedes lo que son las ideologías? No lo saben exactamente, lo confunden con otras muchas cosas y mucho más si les pregunto, ¿cuántas ideologías hay? Y me dicen, pues no sé, habrá cientos de ideologías o dos mil o tres mil, me dijo una chica hace poco. Y le digo, no, hay, por fortuna, solo hay doce ideologías y además están perfectamente catalogadas y nacen con la primera, que es la ilustración francesa, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y las demás van surgiendo en cascada hasta la última, que podía ser la ideología de género o, si quieren ustedes, la posverdad. Así nació este libro, dando muchas clases, repitiendo y explicando qué son cada una de esas ideologías. Claro, pero no te limitas a describir esas ideologías o a exponer lo sustancial de cada una de ellas, sino que además tratas de aproximarte al vínculo que todas ellas tienen en común, ¿no? Bueno, es que no surgen espontáneamente, sino que cada una está concatenada con la anterior. La madre de todas las ideologías es la ilustración francesa, junto con ella hace una buena pareja con la masonería. Y sin la ilustración y la masonería no se entendería el positivismo de Augusto Comte, tampoco se entenderían los nacionalismos, tampoco se entendería el liberalismo, tampoco se entendería el marxismo. Y el marxismo, a su vez, desde que nace el marxismo, todas las ideologías de alguna manera son marxistas. Es decir, toma el relevo de la ilustración y insufla teoría y violencia al resto de las ideologías. Al final las ideologías, como todos los fenómenos humanos, entrañan consecuencias negativas y positivas. ¿Cuáles son, porque de las positivas se habla muy a menudo, ¿cuáles son las consecuencias negativas que han traído consigo las ideologías? Pues... Y sé que es una pregunta difícil, porque no es fácil decir, bueno, pues estas tres son las consecuencias negativas que han traído consigo. La pregunta no es difícil, es más, es una pregunta obligada. Y casi, casi te agradezco que me la hagas, porque hay que decir, bueno, ¿cuál es el balance, en el fondo, de toda esta revolución? Porque las ideologías, no hay que olvidar que son filosofías revolucionarias. Hasta Marx, es el propio Marx el que dice que la filosofía siempre había intentado comprender el mundo. Él mismo dice, yo, el marxismo, no quiere comprender el mundo, yo lo que quiero es cambiarlo. Y además cambiarlo bruscamente, a fondo, y si puede ser, por medio de una revolución violenta. Entonces, eso es una ideología, es una filosofía revolucionaria. Y la mitad de ellas son violentas. La otra mitad son pacíficas, culturales. Entre las violentas, pues, están los nacionalismos, que han provocado el colonialismo, imperialismo del siglo XIX en África. Están las dos guerras mundiales, que no dejan de ser productos de nacionalismos exacerbados. Extra, por supuesto, Hitler. Está la revolución francesa. La revolución francesa, normalmente, al menos en España, nuestros alumnos no saben exactamente qué es lo que fue. Y no saben que se saldó con una guerra civil bastante cruenta. No saben que se saldó con lo que los propios franceses llaman el genocidio de la Vendée, una región del noroeste de Francia. Y tampoco les han explicado que la revolución francesa, Napoleón quiere exportarla con todas las guerras, con todas las revoluciones liberales de Europa. Napoleón estuvo en activo unos 15 años, de 1800 más o menos a 1815. Y provoca en Europa, pues, una siembra a los campos de batalla de Europa de unos entre 5 y 10 millones de cadáveres. Me viene bien, José Ramón, que hayas hablado de la matanza de la Vendée, porque tenemos una recomendación para nuestros lectores, y no es otro libro que Una familia de bandidos, en 1793. Creo que lo conoces bien. Adelante el vídeo. A mediados del siglo XIX, María de Saint-Hermin escribe para sus descendientes la apasionante historia de los miembros de su familia, actores y testigos de los sucesos que tuvieron lugar en la región francesa de la Vendée en 1793, cuando nobles y campesinos tomaron las armas para defender su fe y su libertad, ante la persecución que se había desatado en la Francia revolucionaria. Este relato, recogido en las páginas de la novela Una familia de bandidos, en 1793, nos sumerge en la historia de aquellos que lucharon sabiendo que en esta vida solo existe una desgracia irreparable, traicionar el deber y perder el alma. Bandidos llamaron a estos bandianos que se resistieron a convertirse en esclavos de las nuevas ideas, y que combatieron para defender su libertad política y su libertad religiosa. Este libro es la conmovedora y heroica historia de una familia de aquellos memorables bandidos. A mí ese libro me encantó, lo tuve en cuenta a la hora de escribir las ideologías, y aunque se ha dicho que es una novela, creo recordar que es la biografía... Sí, es una especie de relato, digamos. Relato novelado, quizá, pero son las memorias de una protagonista que quiere contar a sus nietos qué pasó exactamente durante aquella represión, que fue una represión impresionante. Sí, por eso decía, novela es ciertamente un relato autobiográfico con tintes de novela, pero tintes solo estilísticos. La Vendée y miles de... bueno, las dos guerras mundiales y miles y miles de guerras nos recuerdan que las ideologías han traído consigo, han conllevado también, mucho derramamiento de sangre. Sí, bueno, bastaría con pensar en el marxismo, tanto lo que ha producido Rusia como lo que ha producido China. Un historiador francés como Pierre Chony, dice, define perfectamente al marxismo como la mayor empresa carcelaria de la humanidad. Y si yo quisiera, cuando quiero explicar a mis alumnos en muy pocas páginas qué es el marxismo, les recomiendo que lean la conferencia que Karl Popper pronunció en la Expo Sevilla, en la Expo 92 de Sevilla, con la Unión Soviética recién colapsada. Precisamente el título es El colapso de la agresión marxista. Él fue un marxista en su juventud, lo mismo que Ernesto Sábato y que tantos intelectuales que luego se arrepintieron y escribieron sobre esa gigantesca manipulación y violencia. En el libro, en el mundo de las ideologías, te refieres a ideologías más o menos recientes, como el ecologismo, la corrección política, el antinatalismo, que en realidad no es tan reciente, que tiene su origen en Maltus, en los pensadores capitalistas, pero en su nueva versión, si podemos considerarla reciente. ¿Tiene que ver el nacimiento de estas ideologías con el colapso del marxismo? ¿Podemos establecer que su origen se debe básicamente al fracaso de la ideología marxista? Pues en gran medida sí, porque el marxismo cuando fracasa políticamente y económicamente se reinventa de una forma cultural. La reinvención cultural significa volver a fabricar minorías que estén de alguna manera discriminadas o agredidas por otras mayorías. Entonces hay que fomentar el racismo, exacerbarlo en los sitios donde se da. Hay que hacer una causa del feminismo y entonces exacerbar también la discriminación o la violencia sobre las mujeres. Entonces esto, el marxismo, gracias a esa reinvención que la teoriza Gramsci en sus famosos cuadernos de la cárcel. Gramsci es, como saben, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Y también la popularizan y la extienden por todo el mundo la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt son pensadores marxistas, que salen judíos, alemanes, que cuando llega Hitler al poder, pues tienen que huir de Hitler porque son judíos y se van a Nueva York. Y en Nueva York fundan algo que habían recientemente fundado en Frankfurt, que es la escuela, una escuela de Frankfurt, que es una escuela ideológica, un instituto de pensamientos, de estudios sociales, filosóficos, y son freudomarxistas. Marxismo con Freud. Por lo tanto, están en el origen también de la revolución sexual, de mayo del 68, del feminismo de la segunda época, de Simón de Beauvoir, con su segundo sexo, es marxista también. Sí, son expresiones, digamos, de ese marxismo, expresiones distintas de ese marxismo previo. Nos quedamos sin tiempo, José Ramón. Recuerden, el mundo de las ideologías lo pueden comprar en homolegends.com o en su librería habitual. Muchas gracias, José Ramón, por habernos acompañado. Gracias, Julio. Buenas tardes. Y gracias también a todos ustedes. Nos encontramos en la próxima edición de Leer por Leer.